Muy buenas tardes a todos, bienvenidos ¿Cómo andan? Ahí ya se unió nuestra invitada, ¡qué rápido! Así que ya mismo le vamos a estar mandando la solicitud para empezar a transmitir con ella Feriado, pero como ven la cuarta pared nunca se toma feriado ni vacaciones ni nada Así que ya vamos a charlar con Paula Travny en un ratito nada más Mientras tanto, como siempre, agradecemos a las salas Pasillo al Fondo y Bar de Fondo que nos siguen acompañando de nuestras emisiones especiales por acá por Instagram ¡Hola Paula Travny! Lo logramos, acá estamos Lo logramos, bueno hicimos una prueba hoy igual más temprano ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien, feliz de tenerte acá en el programa otra vez Bueno, igualmente igualmente, compartir este momento la verdad, bueno, muchas gracias por la invitación No, de nada vos sabés que hace un ratito estaba recordando la entrevista que te hicimos en la primera temporada del programa, ya cuando recién arrancábamos y digo ¡Uy, qué desastre, por favor, lo que estábamos haciendo! ¿Qué año fue eso? 2014 ¡Upa! Primera tentura ¿Cuántos años? Pasamos, pasamos Pero bueno, hay una pregunta que se repite porque se renova el público y es como nuestro caballito de batalla y es ¿Cómo aparece el teatro en tu vida? ¡Guau! Bueno, cuando era muy chica en realidad yo quería ser bailarina de danza quería bailar quería quería entrar al ballet estable del Teatro San Martín y bueno, empecé a bailar y no tenía muchas digamos, muchas condiciones ponerle en ese momento y bueno, aparte de empezar de seguir bailando pero sentir que no sabía si iba a poder llegar a entrar al ballet también se me ocurrió estudiar teatro empecé a estudiar teatro en un taller que había en el Club Obras Sanitarias cuando tenía 14, 15 años con Martín Vides que es un director de teatro y luego bueno, después luego empecé a formarme en la escuela de Hugo Midón y ahí fue uno de mis grandes gran maestro Hugo Midón Silvia Cantor Marta Monteagudo que me formé en Río Plateado o sea, mis primeras experiencias estaban ahí en Río Plateado en la escuela de Hugo y tuve luego el placer de poder trabajar con Hugo Midón en mis primeros espectáculos que justo hace poco Carlito Gianni nos mandó un programa del año 1996 de la obra mi primera obra que fue Juego de Reyes y justo lo publiqué sí, sí, increíble increíble así que año 96 así empecé 96 o sea que empecé más o menos en el 90 yo ya estaba trabajando en el 96 o sea en el 96 fue la primera mi primer indicio fue mi primer indicio o sea fue mi primera experiencia como productora digamos también o sea ahí en esa obra actuaba cantaba bailaba y aparte hacía la producción de manera orgánica ahí es esa anécdota que me acuerdo cuando la contaste en el SIC que llegaste a tu casa llorando y le decías a tu papá yo no me quiero dedicar a esto yo no me quería dedicar decía papá yo soy actriz no quiero dedicarme a esto y bueno finalmente lo consiguieron no, qué sé yo o sea en ese momento estaba bastante desorientada la verdad que yo realmente que digamos lo mío era el teatro yo sabía perfectamente dónde quería estar qué era lo que quería hacer creo que la producción llega un poco en mi vida como una cuestión de poder llegar adelante mis proyectos ¿no? como actriz y como artista y eso a mí me interesa mucho por eso digamos vos contás esa anécdota pero yo también siempre cuento que muchos alumnos míos que también con estas ganas de seguir trabajando como actores actrices formándose también tienen que emprender este proceso de poder ocupar este rol del productor ejecutivo digamos en cantidad de proyectos como que no nos queda otra ¿no? en teatro independiente y sí un poco sí un poco que si no nos dormimos y que nos llamen la verdad que esperamos sentados que nos llamen más bien dormidos porque tenemos que esperar bastante y tu tu referente es Pau tanto en la actuación como en la producción si tuvieras que nombrar dos o tres ¿quiénes serían? bueno mi primer maestro en su momento bueno Hugo Midón por supuesto luego estudié con Carlos Gandolfo que también fue muy importante mi paso por la escuela con Carlos y también llegué a hacer algún tipo de trabajo como de asistencia de producción de algún espectáculo de Carlos en algún momento y luego llegó a mi vida Rubén Schumacher y Gustavo Schreier obviamente Gustavo fue el que marcó como mi carrera digamos de productora ejecutiva y él digamos en referencia al laboratorio de producción teatral él también me permitió poder trabajar en el FIBA poder conocer a Beatriz Catania a Mariano Pensotti a Lola Arias a Alejandro Tantanián a Edgardo Rudnicki o sea y a Schumacher también o sea gracias a Gustavo y a ese laboratorio yo pude pude trabajar con esta gente tan importante que me enseñaron un montón durante tantos años así que sí son cuatro referentes tan muy importantes en mi vida bueno Gustavo creo que es el referente de un montón de productores porque aparte es el presidente de APAE vos sos también parte de la comisión directiva de APAE ya se lo hemos preguntado a él pero bueno te lo volvemos a preguntar a vos cómo nace APAE qué es APAE APAE mira APAE mira hablando digamos quiero contar una anécdota que yo tengo con Gustavo que a veces también se la refresco pero que cuando yo empecé bueno yo estaba trabajando en el elenco de Juego de Reyes y Gustavo estaba en la Fundación Banco Patricios digamos yo hice funciones ahí en la Fundación Banco Patricios y compartíamos camarines con la banda de la risa con Cristina Friedman que ahora es colega de la asociación también y entonces como nosotros en el espectáculo usábamos micrófonos inalámbricos la discusión era quién pagaba las baterías en ese momento de los micrófonos inalámbricos y yo discutía siempre con Gustavo que él era el productor era el el director artístico de la Fundación Banco Patricios yo discutía quién el elenco o la sala y yo le decía que lo tenían que pagar ellos y Gustavo me decía no pero vos fíjate que lo tendrían que pagar ustedes porque ustedes como compañía yo le discutía a él entonces yo iba a discutir y a negociar el tema de quién pagaba las baterías con Gustavo y luego terminé haciendo el laboratorio de producción con él en el Rojas pero esa anécdota de yo me acuerdo pero la tengo como todo el tiempo la referencia de estar sentados en una en una escritoria en una oficina y yo digamos diciéndole que no que en realidad y el que me mandaba a discutir esas cosas era Hugo Midón que Hugo Midón era siempre en referencia entonces me decía no, no que lo pongan ellos que lo pongan ellos y yo iba no, bueno porque a ustedes corresponde increíble increíble a los ponchazos a los ponchazos sí, sí, sí bueno, Hugo también otra anécdota de Hugo que las tengo muy frescas porque en esta cuestión de ser parte de APAE hay una hay una sección que vos conocés muy bien que es el postcat que estamos tratando de digamos de poder llevarlo adelante faltan un montón pero vos faltas Paula sí, por eso entonces en ese momento en esta instancia de recordar algunas cosas me empecé a recordar algunas anécdotas de digamos de eso y bueno nada APAE digamos APAE surge también por esta necesidad de digamos de poder armar una asociación de digamos lo que sería la producción que incluso yo lo comento mucho en mis clases que este rol tan que a veces es tan solitario y tan individualista por parte de los productores ejecutivos y poder juntarnos y poder llevar esta asociación adelante como casi un sueño poder trabajar en equipo en un colectivo con un montón de colegas poder compartir digamos compartir espacios conocimiento esta cuestión que todo el tiempo se habla de que tenemos que estar actualizados los productores bueno hay un poco de APAE que está dando a la vida de todas las personas que la conformamos este camino este camino que estamos recorriendo que estamos emprendiendo juntos porque la verdad que tener una asociación no es que de repente uno nace no o sea es armarla es conformarla llevarla adelante entonces bueno es un poco este sueño que estamos llevando adelante que es tener esta asociación y compartir estos momentos con un montón de colegas para mí está buenísimo creo que es una de las cuestiones que del 2020 que me voy a quedar en el corazón teniendo en cuenta que nosotros empezamos Mariela tuvimos un solo encuentro en vivo en el Teatro Pairó y luego y luego empezó la virtualidad para todos así que la verdad que es increíble ¿no? cómo pasó cómo pasó todo esto y no hay una anécdota de Hugo Midón que también me acuerdo que también esto que decías que me que bueno me marcó un montón que el primer proyecto que es este de llevar adelante Juego de Reyes surge de una muestra de fin de año que nos fue muy bien con el grupo que teníamos de teatro y y entonces nosotros le dijimos a Hugo Midón que queríamos seguir con este proyecto adelante y que queríamos estrenar en un teatro y éramos cinco ¿no? entonces y fuimos a la casa de Hugo él vivía ahí en Caballito y entonces Hugo nos dice bueno pero ¿dónde sacan la plata? no bueno no sé qué bueno bueno consigan la plata como que él nos dijo bueno consigan la plata y nos fuimos nosotros pensando dónde vamos a sacar la plata yo tenía 17 años 16 años 17 años y entonces bueno cada uno recolectando sus ahorros de la fiesta de 15 ¿no? del abuelo de la que le dejó que el otro que no sé qué y bueno juntamos la plata entonces yo me acuerdo que la tenía que llamar yo a Hugo y decirle mira juntamos la plata para hacer la obra vos nos vas a dirigir y él me dice ¿dónde la sacaron la plata? bueno después te cuento y ahí nos volvimos a juntar y bueno nada como esa eso digamos que tenía Hugo ¿no? que era tan súper generoso también la manera digamos de trabajar con Hugo fue a mí me sirvió un montón ahí también conocí a Jorge Pastorino Alberto Negrín o sea tuve la oportunidad también trabajar con gente muy grosa desde mis inicios digamos ¿no? desde mis primeras proyectos bueno esto que contás vos de dónde sacamos la plata a mí es algo que me marcó mucho vamos a contar a la gente en realidad yo a Paula la conocí un año antes en el Congreso de Tendencias Escénicas pero en la primera en la primera edición del Congreso pero al año siguiente la tuve de profesora de producción en el SIC y una de las cosas que más me quedó marcada porque iba más yo ya tenía la productora ya había empezado a producir pero más también a los ponchazos medio de casualidad recién con vos tuve la teoría de cómo llevar adelante un proceso de producción si hay algo que me quedó marcado y ahora entiendo de dónde viene es que los subsidios son una gran ayuda pero que no es la única manera de conseguir el financiamiento del proyecto sino que hay un montón de otras vías más para conseguir el proyecto así que ese es uno de los puntos que aprovecho para destacarlo ya que sacaste vos el tema de tu rol de docente también porque no solamente sos actriz no solo sos productora sino que también sos docente y transmitís un montón de cosas si si es cierto eso de la financiación como que a veces uno se queda con que bueno el subsidio nos puede salvar una obra de teatro nos puede financiar digamos de manera entera un espectáculo y eso no es así porque porque tenemos un montón digamos tenemos que tener otros recursos para poder llevar adelante un proyecto o sea si propios alguna fiesta algo que que podamos conseguir digamos con la compañía ¿no? vender tortas rifas no hay no hay una cosa en particular que uno tenga que hacer ¿no? que siempre digo que para mí todo es válido Bueno Alicia que está presente también es parte del programa fue alumna mía así que si tiene alguna anécdota de las veces que la nombro a Paula en los seminarios si la querés contar a alguien no hay problema anda contándola Pau ¿cómo llegás a esto de ser docente? Digo empezaste como actriz lloraste a tu papá diciéndole papá yo no me quiero dedicar a los números recién hay un colega que estaba mirando un poco que decía que los productores somos artistas con la capacidad de saber sumar y restar un poco coincido empezaste con las ganas de ser actriz llegaste a ser productora sos docente o sea ¿cómo fue todo ese camino? que fuiste en realidad sí en realidad una vez en una charla hace un par de años primero me convoca no sé si Pablo Silva Mariana Mariana Mele que era docente del SIC que es docente del SIC pero ahora de la parte de curaduría ella daba en ese momento ella daba diseño y producción de espectáculos en el SIC yo ya había estado yo ya estaba dando clases desde el 2013 en la Escuela Municipal de Alte Dramático que me había convocado Roberto Castro y ella me convocan también ahí Pablo Silva no me acuerdo bien porque estaba en esa reunión Pablo y estaba Mariana Mele y me acuerdo perfecto una reunión en Acuna de Figueroa y Corrientes y me dice mira no sé por qué Mariana porque Mariana es socia ahora de APAE que no sé bien por qué ella no podía seguir con las clases y entonces me propone a mí dar esas clases del SIC y bueno la propuesta de Roberto Castro y luego la propuesta de Mariana en ese momento empecé con mi formación de docente luego también Gustavo en el 2014 me convoca para dar clases en la Universidad de Palermo y ahí doy clases empiezo a dar clases también de algo que realmente no está muy digamos desarrollado que es el tema de la gestión de espacios y ámbitos culturales y ahí surge luego el seminario del SELCIT que vos también fuiste partícipe la tortura es por todos lados se tortura por espacio por producción ejecutiva pero bueno nada ahí empezó un poco como esto y después le dije que la profesora era Paula Tramnick ¿en serio? ¿en serio? no, no, no pero bueno nada qué sé yo digamos se fue dando la verdad la parte de la docencia la verdad que ahora me gusta un montón digamos dar clases digamos me hace me gusta mucho al principio no sentía tanto placer me sentía un poco más insegura bueno cuando van pasando los años uno se va sintiendo un poco más seguro en lo que hace la experiencia también ¿no? digamos teniendo más experiencia digamos vos que das clases también te pasa ¿no? como que al principio uno está un poco más digamos más tímido ¿no? como esta cuestión de poder transmitir y enseñar así que eso la verdad que me gusta muchísimo me gusta muchísimo porque siempre para mí hay como una se valora yo valoro mucho los maestros que tuve entonces también hay algo digamos de poder transmitir también esos ese aprendizaje y ese rol me parece que es súper importante ¿no? para también yo siempre lo relaciono con el artista ¿no? no solamente con la cuestión de la docencia sino cómo nosotros podemos también digamos que en la mayoría de los lugares donde yo doy clases es para artistas para actores para no sé malabaristas bailarines ¿no? entonces siempre hay como una cuestión que está relacionada con lo artístico de manera directa a la producción bueno acá justo Alice no sé si la torturás pero Mariela te menciona con mucho cariño y bueno vamos a decirle también yo tengo obviamente la primera vez que di un seminario de producción me acuerdo que ensayé frente al espejo hasta cómo iba a saludar claro ya bueno no llego a ese extremo pero el machete que tengo porque obviamente como profesores siempre tenemos un machete ahí a donde recurrir es un resumen que nos mandó Paula Tramnick para rendir producción a fin de año así que por eso está como muy presente Paula en mi vida bueno buenísimo bueno nada después empezó todo el tema igual digamos también tuvo mucha importancia en mi vida todo el tema de mi ingreso en el teatro en su momento del otro lado y luego el teatro el Kafka ¿no? ahí cuando empezamos a trabajar con Gabriel Cabrera con Rubén Schumacher con Graciela Schuster que en su momento en los principios digamos del proyecto estaba Luciano Cáceres Gabriela Martínez había como una cantidad de personas que eran diferentes ámbitos bueno para mí eso fue también una digamos una manera de insertarme en esto del manejo de espacios de la producción de producciones propias del lugar y bueno y ahí también empecé como a trabajar con Rubén Schumacher que también es como una de las personas que yo les agradezco como mi carrera ¿no? como mi carrera en todos los aspectos como actriz también ya que me formé con él como actriz y después que tuve la posibilidad de ser su productora y también su asistente de dirección en varios proyectos y eso me sirvió un montón para poder seguir forjándome ¿no? en esto digamos del teatro y digamos a nivel más artístico y si tuvieras que si tuvieras que elegir un rol para decir bueno antes de jubilarme quiero despedirme con la Paula actriz con la Paula productora con la Paula docente con la Paula gestora de espacios ¿con qué Paula? no, no con la Paula actriz o sea para mí siempre no hay duda no tengo ninguna duda o sea yo todo lo que lo que hice lo que hago en lo cotidiano incluso ser docente también es porque yo soy actriz y me gusta el teatro tengo mis proyectos o sea no tan digamos pueden ser quizás no tan reconocidos o pero yo tengo una compañía con la que trabajo hace muchos años ya desde el 2014 2015 que en la cual viajamos que tenemos como una compañía más no 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 digamos yo digo compañía porque hace muchos años que trabajamos juntos pero no es que la tenemos declarada como compañía pero venimos trabajando con Ramiro Giliotti con Marina Schwarzman con gente del tango que también es otro digamos otro berretín que tengo que amo el tango amo bailar tango todo lo que está relacionado con el tango me apasiona y también hace muchísimos años que lo hago y bueno un poco la compañía está más relacionada con la gente con gente del tango que me crucé en el tango entonces ten en cuenta Mariela que nosotros cuando yo me empecé a formar como actriz en ese momento es algo que es importante para las nuevas generaciones en ese momento había que saber hacer de todo como actriz había que saber cantar había que saber bailar esto bailar lo otro entonces yo bailo flamenco bailo tango te bailo o sea como hice danza jazz después tomé clases de canto un montón hice comedia musical como que había algo de que el actor tenía que estar preparado para hacer cualquier cosa como que todo el tiempo estaba como ávida de hacer tomar cursos pero bueno eran otras épocas ahora uno puede irse a formar al SIC por ejemplo como te formaste vos que es una escuela que tiene todo integrado se entiende o sea había algo más integrado la escuela de Hugo Millón también tenía algo integrado por lo cual yo me formé pero no ten en cuenta que en ese momento no había tanta cuestión universitaria o académica como es ahora que está buenísimo que te le servís al licenciado yo no estudié en la UNA no estudié en la EMAD o sea que tampoco en ese momento no tenía como esas posibilidades entonces bueno después también fue muy importante digamos cuando empecé a trabajar en el CAFCA porque gracias también a Rubén Schumacher pude hacer mi digamos mi especialización posgrado en en ciencia digamos en políticas culturales y gestión cultural que tengo digamos la especialización hecha entonces eso también fue como una parte digamos de digamos de tomar a la docencia digamos yo me iba a dedicar a digamos iba a empezar empezaba a dar clases y necesitaba también formación académica que no la tenía y por eso mismo hice la especialización y la diplomatura tengo el título digamos de diplomada de gestión cultural y políticas culturales que digamos que es súper importante para mí también para poder también esto de resignificar el tema de mi docencia ¿no? como que también hay algo de un bagaje que uno también tiene que tener para poder estar digamos al frente de un curso de un grupo ¿no? eso también es importante Acá Ali me manda una pregunta de de columnista de programa dice que atrás tú yo veo una biblioteca llena de libros si tenés algún autor preferido para llevar al teatro No no tengo no estos libros son de mi novio que vive conmigo y que son de diseño que esta biblioteca es de diseño diseño industrial digo porque si alguien hace zoom está uno de los libros atrás la verdad no no porque la pared está un poco pelada un poco despintada así que preferí no digamos como autores me interesa bueno Harold Pinter me gusta mucho Sarah Kane me gusta mucho digamos algunos autores o autores quizás nacionales algunas cuestiones de algunas obras de Luis Cano me gustan hay materiales interesantes bueno Marino Tenconi tiene lindos materiales también más contemporáneo Diego Manso yo hice una obra que se llamaba Eres mi noche de amor como actriz hermosísima en el año 2007 Diego Manso Diego Manso tiene obras hermosas así que esos pueden ser mis autores como más más preferidos más preferidos así que ¿y libros así de teatro de teoría teatral? de teoría teatral bueno el nuevo libro de Santiago Algan para mí el mercado teatral es excelente el valor sí o sea el libro de Santiago Algan es excelente el libro de Andrea Janna todos colegas bueno el libro por supuesto mi libro de cabecera es el de Gustavo el laboratorio teatral el laboratorio de producción teatral digamos para mí es un libro el uno uno y el dos gracias sí pero esos son los dos libros que me parece que para el que tenga que ver uy se me cayó el celular para lo que tenga que ver con las formaciones están buenos esos libros sí ahora Pau ¿en qué situación te agarró la la pandemia? bueno a Pai hizo un relevamiento medio atrabado con las palabras también que estuvo muy muy bueno muy interesante pero bueno ¿en qué situación te agarró a vos actualmente con proyectos? a mí me agarró con un proyecto que se llamaba un tango en la luna que estaba trabajando como actriz que íbamos a hacer funciones en el Carlos Gardel que habíamos participado el año pasado en el festival de tango así que esas funciones las tuvimos que suspender estábamos en tratativas de eso y después digamos me tocó también con la posibilidad de poder seguir dando clases virtuales o sea que yo proyectos como productora no tenía este año más que el de un tango en la luna así que no porque últimamente en los últimos años no estuve haciendo mucha producción ejecutiva estuve muy abocada a poder terminar digamos de armar la asociación mi trabajo en la asociación que es muy activo por ser parte de la comisión soy la secretaria también de la de la asociación y eso me implica como un montón de cuestiones más bien organizativas y de coordinación que me encantan así que en realidad este año me agarró un poco con este tema de la asociación más empecé a dar clases en la UADE que también es algo nuevo entonces este año no tenía tampoco proyectos como productora ejecutiva más que estas dos cuestiones así que en un punto creo que estaba bueno porque no me agarró tanta ansiedad de digamos si justo hablábamos el sábado pasado nos encontramos con el sábado pasado no el anterior nos encontramos con algunos socios de APEA que estamos haciendo como unos encuentros más pequeños que ya te vamos a convocar que se llama charlando de huelles perdidos como esta cuestión de no no sentarnos a trabajar como este como este vivo que estamos haciendo no como no sentarnos como a decir bueno una minuta de trabajo sino como para compartir cómo te agarró cómo estás cómo te sentís cómo la estás pasando como esta situación de digamos de más de generar más cercanía con algunos socios que también es importante como esta cuestión más personal así que justo comentábamos con Valeria Casellas que es digamos coordina el abasto social el teatro bueno que la situación de las salas que está súper complicado yo tengo mucha cercanía con el Pairó todavía pertenezco a la cooperativa del Pairó no trabajo no estoy activamente trabajando pero bueno te digamos por supuesto que con todos estos temores de digamos que la reapertura que por el momento no va a ser como una situación bastante angustiante para toda la comunidad teatral digamos toda mi solidaridad con todos los colegas y especialmente con las personas que tienen que llevan espacios adelante porque no solamente el proyecto sino pagar el alquiler pagar la luz pagar los impuestos ¿no? como eso me parece que es un momento súper súper como doloroso ¿no? para toda la comunidad teatral Acá Ali se quedó con el tema de laboratorias es la Biblia es el libro de producción teatral estamos esperando el 2 sí Ali la verdad que bueno a Gustavo también se lo dijimos cuando cuando nos entrevistamos este año en el programa todavía lo lo estamos esperando pero volviendo a este tema las cosas me parece Pau que pasan por algo por algo será que vos este año no tenías que tener muchos proyectos como también sin tener muchos proyectos como preguntora pero por algo será a veces creemos que la vida nos dice no y en realidad te está diciendo espera sí por supuesto no 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 por supuesto todo para mí todo este año digamos más allá de todo las cuestiones que están relacionadas más bien con lo económico quizás pero bueno también es un año de reflexión de digamos de nosotros la verdad que siempre en las reuniones de comisión directiva con los compañeros de APAE hablamos un poco de esto de cómo nos agarra a nosotros en un momento digamos de crecimiento de expansión digamos de poder generar redes con otras asociaciones de poder trabajar sobre algunos temas digamos de reflexionar sobre algunos temas entonces esas cuestiones me parece que son súper interesantes ¿no? uy y hacer pronto el after office en forma presencial por favor por favor hicimos hace poco un after office vía Zoom estuvo bueno estábamos todos llorando festejando el año de APAE el año del lanzamiento el año del lanzamiento increíble cómo pasó el tiempo ¿no? que fue ya hace un año que que estamos que ya estamos que presentamos por primera vez APAE que tuvo toda una organización una producción y bueno y ahora ya tenemos casi más de 60 socios somos casi 70 socios la verdad que es una gran un gran logro ¿no? por parte de todo yo también creo que es por parte de todos los que somos ahora miembros ¿no? todos ponemos nuestro granito ¿no? como que me parece que eso también es importante ¿no? tener una asociación o formar parte de una asociación es compartir en todos los aspectos y bueno y en este momento también tan difícil creo que está bueno ¿no? como tener una asociación en un lugar de pertenencia que eso que lo hablamos también en algunas reuniones digamos que es importante eso te iba a preguntar Pau ¿cómo fue la preproducción digamos de APAE? porque arrancaban en una charla de café eran eran charlas de café que cambiábamos a veces eran en el centro cultural de la cooperación ahí enfrente del teatro San Martín a veces era en tienda de café a veces era en café Martínez pero todo cercanías de ahí de la calle Corrientes y bueno nos convocaban nos convocábamos y nos sentábamos a hablar sobre un estatuto sobre la posibilidad de convocar abogados culturales para que puedan ayudarnos con el estatuto a tener el asociamiento de un contador bueno ver cuáles eran los lineamientos que queríamos tener la verdad que digamos desde el año estamos desde el año 2016 más o menos trabajamos en 2015 2016 que fueron los primeros encuentros y cuando el año pasado llegaría jurídica que ya podíamos empezar a ser socios empezar la presentación la verdad la verdad que no fue increíble como que fue un sueño hecho realidad después de tanto trabajo pero bueno fue un poco todo esto de saber cómo se arma una asociación civil nosotros yo en el CAFCA éramos una cooperativa de trabajo y bueno nada nosotros la verdad que ninguno tenía tanta experiencia en el armado de una asociación civil así que todo aprendizaje ahora armar una asociación civil así que no pero estamos muy la verdad que estamos muy muy contentos un poco la preproducción tenía que ver con esto con los lineamientos con la misión que queríamos tener con no confundir una asociación digamos que esté relacionada con los derechos laborales sino con una asociación profesional entonces todo eso cómo respetar cómo hacer valer el rol del productor ejecutivo ¿no? cómo digamos que no se mezcle lo que es el rol del productor general con el productor ejecutivo en los diferentes circuitos ¿viste? que como sabemos que hay diferentes circuitos de digamos que que existen en la producción entonces que eso también esté que esté claro ¿no? como como que tampoco confundir eso en referencia que en todos lo estudiamos en todos los circuitos hay un productor ejecutivo ¿no? Consciente o inconscientemente pero hay exactamente a veces no se le da el lugar claro a veces como decimos nosotros como no se le da el lugar que tiene que tener o no no se termina de digamos de apropiarse el rol pero bueno sí eso sí aquí está Mariela ahora somos miembros de la asociación las dos sí bueno yo llegué después que bueno obviamente necesitaba necesitaba que vos estés primero para para yo poder entrar después pero Pau a vos te sigue pasando a pesar de que hace muchos años que te venía dedicando a la producción a mí por ejemplo me molesta mucho cuando digo que soy productora teatral o que hago producción teatral ah ¿só la que pone el dinero? esa esa pregunta ya llega un momento que no contesto por respeto pero suele pasar mucho ¿no? con esto de que se confunden los roles todo el tiempo como que el productor lo único que hace es poner plata es decir el productor lo único que hace es poner plata sí sí sigue pasando sigue pasando al día de hoy en las clases mismas los alumnos el desconocimiento por eso me parece que una de las misiones de la asociación está relacionada ¿no? con poder darle la entidad que corresponde a nuestro rol y poder evangelizar a los demás y explicar que no es el que pone la plata que no es el que está ¿no? digamos tapando baches o llevando al público a la sala o haciendo prensa y comunicación o vendiendo funciones sino que tiene unas cuantas actividades más que como decís vos son invisibles pero que son digamos son las que nos llevan los que podemos llevar adelante el proyecto ¿no? los que nos ponemos en la espalda al proyecto muchas veces es así a veces no digo muchas veces sin esas actividades el proyecto no se podría estrenar directamente exactamente digo sin buscar los derechos de autor no vas a poder estrenar y eso lo hace un productor ejecutivo exactamente ¿cuántos ejemplos tenemos de gente que ha empezado a ensayar obras y luego el autor le dice que no le da los derechos o que en ese momento no los pudo utilizar o nada un montón de cuestiones que están relacionadas con los derechos de autor que a veces no se tienen en cuenta y son súper importantes son súper importantes otra cosa que me quedó grabada de la primer clase de producción que me acuerdo que hasta llegué tarde ese día llegué tarde al SIC una de las primeras cosas que dijo Paula y que yo la repito en cada seminario que doy es no hagan absolutamente nada sin tener el ok de Argentones del autor a través de Argentores del autor no hagan absolutamente nada y sí la verdad que es súper importante eso y a veces una vez una alumna hace yo un par de años en la Escuela Municipal de Arte Dramático también me decía que ella quería hacer una obra que no se había hecho acá en la Argentina que era una obra americana y que ella le iba a traducir porque ella era muy grosa en la traducción y porque sabía muy bien inglés no sé qué pero yo le explicaba no mirá por más que vos sepas inglés no tenés un título que te avale en lo que es Argentores o sea no puede cualquiera que sepa más o menos inglés y traducir una obra ¿no? entonces me acuerdo que ella insistió sobre el tema por supuesto que en Argentores no lo tomaron al proyecto tuvo que convocar a una traductora bueno bueno y digamos el proyecto luego lo pudo llevar adelante pero esta cuestión es de que a veces queremos que son súper burocráticas o que dependen de otras instituciones o digamos como que también es importante Mariela para profesionalizar lo que hacemos ¿no? como que eso también lo hablo mucho en las clases y que sé que vos también lo comentabas bastante pero es súper importante poder profesionalizar lo que hacemos y una de las maneras es tener todos los permisos en las autorizaciones los contratos firmados en la cooperativa en actores o sea esas cuestiones que siguen siendo como como los pilares para poder llevar adelante un proyecto bueno y gracias a para que eso suceda existe APAE ¿no? entre muchos otros motivos más muchos otros objetivos más pero uno de los objetivos es ese sí profesionalizar profesionalizar y poder seguir formando estudiándonos y actualizándonos en lo que nosotros hacemos por más que digamos nosotras demos clases o sigamos activas en la en la estemos activas dentro de lo que sería nuestra profesión siempre hay cuestiones nuevas ¿no? los nuevos protocolos en referencia ahora al COVID los nuevos contratos las nuevas reglamentaciones en referencia a los derechos de autor por streaming o sea hay un montón de cuestiones que están todo el tiempo actualizándose ¿no? o sea no uy me están entrando mensajes eso es súper importante ¿no? no son detalles menores ¿no? que uno a veces cree que ¿no? entonces esta actualización que yo hablo está relacionado con eso ¿no? porque ahora bueno ¿cómo se lleva adelante un proyecto? esto de la gorra virtual de cómo se tendría que transmitir ¿no? cómo se hace con los vistos cómo quién manda el link bueno toda esta cuestión la tiene que manejar alguien ¿no? bueno acá Ali también dice ahora estoy con otras cosas pero pronto se suma una nueva socia Alicia le estoy hinchando desde que me uní a PAE Alicia por favor tenés que unirte a PAE rápidamente hablando de PAE un saludo a Damo que es el cumpleaños así que vamos a un genio Damo es uno de los coordinadores de la Comisión de Nuevas Ideas en la que estoy yo de la que salió el porta por eso por eso los de Nuevas Ideas no les quedaron los de la Comisión de Nuevas Ideas no tenían changüí que tenían que hacerlo sí o sí exacto bueno igual hay algunos que faltan pero fuimos los primeros igual Damo dijo que los primeros tenían que ser los de la Comisión Directiva cualquiera y mirá que yo acá estoy no no yo te digo que de esta semana no paso estoy con un proyecto mirá voy a voy a presentar un proyecto para Iberescena y estoy en la mitad de la presentación que cierra el miércoles el jueves así que estoy presentando un proyecto con una compañía que se llama Cuerpo Equipaje de una colega que da clases conmigo que da clases conmigo en la un SAM que se llama Tatiana Sandoval es una gran artista y vamos estamos presentando un proyecto ahora para para Iberescena así que después de eso prometo ponerme con el postcat como el próximo objetivo soy muy de ponerme primero voy con el de aquí queda grabado por eso ahora ya está yo digo que esta semana hago el postcat aparte con esta review que me hiciste hacer con esta review que me hiciste hacer de digamos de los maestros de esas anécdotas que esas anécdotas son las que uno va teniendo a lo largo de la vida y va va sumando va sumando como la experiencia pero bueno nada qué sé yo después de tantos años por ejemplo hace poco me escribió Beatriz Catani que yo había trabajado con ella una directora que está en La Plata digamos que había trabajado con ella en el 2008 en un proyecto que se hizo en el Teatro San Martín en el Teatro Sarmiento que fui a su asistente asistente de dirección y de producción del proyecto y nosotros en ese momento era algo súper novedoso que llamábamos en vivo a una persona que estaba en Santa Fe a una actriz que estaba en Santa Fe y en el proyecto bueno el proyecto era con Mariano Pensotti y era estaba Alfredo Martín también entonces en vivo lo llamábamos en el teatro marcábamos un teléfono o sea un teléfono literal y salía en vivo ¿el dedo no? no el dedo pero no había celular claro celular había pero no había mucho celular no había como algunos mensajes de texto pero no había celular como se usaba ahora Whatsapp todo eso nada no existía y nos acordábamos justo de eso con este tema de la virtualidad de toda la cuestión tecnológica y digital que está súper avanzada ahora pensar que en ese momento hacíamos con ese llamado en vivo que salía la actriz y que no sabíamos si se escuchaba bien a veces por las líneas era como un bastante arriesgado muy arriesgado muy arriesgado era un biodrama viste digamos que estaba programado por Vivi Tellas en el Teatro Sarmiento que era un ciclo de biodrama y este era de los 8 de julio eran todas personas que cumplían el 8 de julio entonces se hacía hacíamos algunas personas aquí en la Argentina y otra en Buenos Aires y otra en Santa Fe así que sí estuvo bueno pero bueno nada como esta cuestión de la digamos de la profesión de volver y ahora con la virtualidad me vio en un seminario Beatriz y me llamó y se acordó y cruzamos un par de mails bueno es lo que tiene la posibilidad también de este 2020 ¿no? de reencontrar gente que tremendo y buenísimo bueno esto que vos me propusiste hacerlo en otro momento otro lunes yo justo los lunes tengo una seguidilla de clases pero porque me combinó de esa manera no es porque todos los días son así pero justo los lunes es un día de más carga de clases ¿no? es algo de una y me meto en otra automáticamente entonces a veces quedas un poco con la cabeza de cerebrada ¿no? porque la virtualidad también te traes un poco ¿no? viste que terminas como un poco abombada agobiada ¿no? como si se escucha si no se escucha si así que bueno aquí estoy buenísimo que lo pudimos hacer mi primer vivo mi estreno vivo ya está ya está acá estoy para llevarte un poco a la parte a la Paula gestora me quedan pocos minutitos para terminar el vivo dale no quiero dejar de preguntarte ¿cómo viviste la experiencia de manejar tantos años el Kafka y ¿cómo es después cuando te dicen el Kafka hay que dejarlo? uy se me hizo un nudo en la garganta no o sea bueno sí fue muy fue muy digamos la verdad que gran parte de casi fueron casi 20 años en el Kafka casi 20 años yo tengo 46 años ojo no soy tan no por eso decía vos en el 96 soy una señora grande vos en el 96 estabas trabajando y yo estaba terminando el jardín de infantes en el 96 por eso por eso por eso yo soy una señora pero sí la verdad que mi paso por el Kafka fue bueno en principio se llamaba del otro lado en el año 2000 cuando empecé a trabajar con Pablo Esteves luego pasó a llamarse el Kafka en el año 2002 más o menos 2001 2002 y la verdad que digamos digamos toda una toda mi digo yo la mitad de mi vida la pasé en ese teatro ¿no? o sea desde un cromañón que me marcó nos marcó en el año 2004 2005 que justo hablábamos con la vez pasada con Lili Weiner de Artei que lo importante la importancia digamos de Artei en referencia a todo lo de la parte legal y habilitatoria y reglamentaciones y como bueno para mí es una marca de mi vida o sea en realidad fue una gestión con mucha gente con un colectivo de que entraba gente salía gente o sea éramos una cooperativa de trabajo en la cual muy dinámica ¿no? o sea Gabriel estuvo unos años después se fue después estuvo Francisco Sivit estuvo Fernando Barreta Luciano Cáceres bueno Schumacher Graciela Schuster y yo fuimos los que estuvimos la mayoría de tiempo y la verdad que sí digamos tener un espacio me habilitó también poder entender un poco lo que era el teatro independiente ¿no? literal ¿no? y después cuando digamos es un tema más bien no por el tema del cerrar por una cuestión económica o del país o del no sé dónde porque eso no ocurrió el teatro el Kafka era una propiedad de Rubén Schumacher y el que era su pareja en su momento y bueno por una cuestión más bien digamos de herederos según un momento que teníamos un contrato y se venció y teníamos que entregar la propiedad ¿no? mucho más que eso sabíamos que existía este este término este plazo y por eso encontramos el hospedaje en el teatro Pairó o sea ¿no? como nosotros decimos en el 2014 ya nos insertamos justo estaba actualizando una bio para una cuestión para una para una cosa que me pedían y decía bueno en el 2014 ya empezamos a trabajar en el Pairó con la misma cooperativa ¿no? como decir bueno como no quedarnos sin un lugar ¿no? y entonces ahí ya empezamos a trabajar en el Pairó en el 2014 y la verdad que se extendió más de lo que pensábamos que hasta el 2017 después seguimos con los dos teatros a falta de uno teníamos dos teatros ¿no? como decíamos con Schumacher no faltaba nada y así que y la verdad que sí qué sé yo yo le agradezco todo al Kafka Schumacher a Gabriel Cabrera que trabajar con Gabriel para mí también digamos cuando uno me pregunta los referentes más allá de mis referentes como maestros tengo dos personas que para mí también me marcaron en mi trabajo y de mi manera ¿no? de digamos de poder encarar algunos procesos fueron Gabriel Cabrera y Pablo Esteves al principio ¿no? en el año 2000 y después Gabriel que es como mi hermano también me marcó un montón la verdad el trabajo con él en dúo nosotros trabajamos mucho en pareja muchos proyectos nos hicimos juntos y después de la experiencia también en teatro de trabajar en conjunto para mí es súper importante eso también pero bueno el Kafka como mi corazón está con el Kafka siempre 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 ahora viste que el viernes falleció no sí la semana pasada no sé en qué día estamos falleció Gabo Ferro y bueno Gabo estuvo en el Pairó con una obra con Wey y como esos recuerdos que uno digamos de esos lugares ¿no? que uno habita ¿no? como el teatro tiene estas cuestiones ¿no? de contamos una anécdota con Emilio García Huevi de un espectáculo que estuvo Gabo donde yo tuve la oportunidad de saber quién era Gabo en el 2015 que no lo conocía bueno como esta cercanía de las situaciones que generan estos espacios tan mágicos ¿no? que son los teatro independientes y sí siempre que formamos parte bueno a mí me pasaba con el Pino pero bueno es distinto porque el Pino yo tomé la decisión de decir me abro y sigo mi camino por otro lado pero es distinto cuando te lo dice otra persona y no te queda otra que aceptarlo por eso te quería preguntártelo Pau antes de terminar hay una sección que la venimos arrastrando desde la primera temporada que es un poco como nace la cuarta pared gracias a las jornadas que hacía el SIC de la actuación se llama date un consejo que es darte un consejo a vos misma si tuvieras que volver a un momento particular de tu vida que te lo voy a marcar yo y es ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que empezaste a producir una obra de teatro? ¿qué consejo me daría? hoy Paula de 46 años ¿qué consejo le daría de esa Paula? que ese es un consejo que me encanta que me lo recontradaría en ese momento que me hacía mucho problema no estás operando a corazón abierto es una obra de teatro queremos escuchar todos los productores es una obra de teatro solamente eso es una obra de teatro nada lo nuestro es puro teatro ¿no? como decía bueno muchas gracias Mariela por el espacio muchas gracias a la cuarta pared por muchas temporadas más ni me acordaba la entrevista o sea si me acuerdo haber ido me acuerdo todo pero ni me acuerdo lo que dije en esa entrevista o sea no recito un archivo ya te lo digo con muy mala memoria no importa después te la paso si querés la escuché hoy de vuelta para me refrescar un poco dije ahí por favor qué desastre bueno ahí en ese momento más allá de que era la primera temporada yo tenía como una presión extra porque eras profesora mía y era como era como raro estar entrevistando a un profesor era muy rara toda la la situación fue re divertida ¿cómo se llamaba tu compañero que estaba con vos? ¿cómo se llamaba? Mariano sí Mariano después creo que lo tuviste Mariano el año siguiente sí, sí, sí a Mariano y estaba Camila le decíamos pero no me acuerdo el apellido estaba Camila también qué bien bueno Mariela bueno muchas gracias te agradezco mucho estos minutitos Pau sabés que te quiero mucho lo dije en el podcast sos una de las personas que me marcó en esto de la producción recién león producciones recién va a cumplir nueve años es muy chiquitito pero si tenía que nombrar a personas que me marcaron indudablemente ibas a ser vos una de ellas porque hiciste que ame aún más esta profesión porque yo también me quería dedicar al teatro y terminé dedicándome a los números pero de alguna manera me sigo dedicando al teatro así que de verdad sabés que te quiero mucho y estoy muy pero muy contenta de que gracias a vos y a un par de personitas más que se juntaban ahí en ese café hoy exista API y formó parte de la asociación bueno muchas gracias Mariela y me encanta que seas parte de API y que estemos compartiendo estos momentos juntas gracias un beso grande un beso grande para todos a todos los que están presentando exactamente muchas gracias a los que estuvieron escuchándonos bueno chau 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 gracias a vosotros gracias Gracias.